Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un cara a cara de Mario Bros Pero bueno, Mario ¿Qué haces por aquí, madre mía? Vaya cabezón este Mario, eh En fin, chavales, pues vamos a darle caña Madre mía, no sé ni cómo me he metido, es igual que el otro que... Vale, 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 que subí Buenísima, buenísima Es igual que el otro que subí de Batman Es así como con el mismo recorrido, con pelota, como huecos por los que no Y eso, así que guay, vamos a darle cañita y a ver si conseguimos ganar De momento hemos empezado mejor que en el otro Que por cierto, esta carrera las está creando un suscriptor Así que le mando desde aquí un saludo Se llama Seed, creo, o algo así Y me están pasando estos cara a cara y la verdad es que se lo agradezco En el corazón ¡Ay, aquí está Luigi! Claro, ahora todo tiene sentido, amigos Luigi por un ladillo, Mario por el otro Y... ¡Esto no! Vale, me pongo primero, chavales Es que os prometo que iba a decir Este cara a cara tengo que ganarlo, eh Tal cual lo he pensado, ha dicho la cara ¡No! Y me ha tirado, tío, de verdad Yo es que flipo fuertemente Chavales, a ver Llevo sin ganar un cara a cara como más o menos Tío, es que ni el coche rampa me funciona ¿Qué tipo de... No, en serio, qué vergüenza, qué vergüenza, eh Qué vergüenza, de verdad Que ni el coche rampa me funcione, tío O sea, esto es una vergüenza ¡Esto es una vergüenza! En serio, chavales Madre mía, la de pelotas que hay aquí La madre del cordero La madre del cordero ¡Pero qué te pasa! ¿Qué haces ahí, quieto? Ay Chavales, la vida La vida, vamos noveno Vamos en la mierda ahora mismo, eh No, hombre Es que no me funciona el coche rampa Me están chocando No lo entiendo No sé qué pasa No me funciona el coche Ay, 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 ay Vale, vienen con limusina Los tiramos a todo, eso es Vale, creo que aún no se ha escapado ninguna limusina Perfecto No, no, están todas aquí, creo, eh Están todas Creo que están todas aquí, además Así que tranquilo Vale, le pongo cuarto, efectivamente Y tienen que estar por aquí Vale, vale Uf, no sé cómo no me ha dado ningún coche rampa, la verdad Vale, vamos Segundo Y ahí delante está el primero Vale, vale, vale Remontado bastante fortuit Esto es el karma Ya digo yo que esto es el karma, amigos El karma ha dicho Madre mía Es que no, no, no No puede ser tan desgraciado, Dani, hijo ¡Uy! Ustras, vaya remate de cabeza, hermano Venga, hasta luego, hijo Vaya usted con Dios Me pongo primero Vale, vale, vale Oye, el cara a cara me flipa, eh Así con la ambientación de Mario, Bros y Luigi Vale, hola, Jester Bueno, amigos Pues let's go Let's go Lo bueno es que ahora por aquí no van a venir No, es que no, no Si me choca, pierdo O sea En plan, no van a venir ningún coche rampa ni nada Entonces tenemos el camino libre Vale No me fío ¡Dios! Tortazo que se ha metido ahí Chavales, de momento primero Bastante easy He de decir que somos el máximo de gente Somos diecis... Ah, no, pues somos quince Bueno, antes éramos dieciséis Ahora somos quince No sé por qué, la verdad Me llega a tirar este hombre Y me habría rayado coche pincho, eh Pero si lo pillas Si lo pillas Sería súper guapo, tío Vale, coche pincho Amigos Que comience la fiesta Que comience la fiesta Uno para afuera Otro también Otro también Os voy... ¡Hala, hala, hala! Vale, vale Creo que no me caigo Creo que no me caigo Efectively Wonder My friend Eh... Sí que es verdad Sí que es verdad Que aquí no nos podemos dar la vuelta No, aquí no nos podemos dar la vuelta Ni de coña Entonces lo que voy a intentar es Dar la vuelta justamente aquí ¿Vale? ¡Muchas gracias! ¡Cucha rampa! La verdad es que se agradece Se agradece mucho Venga, hasta luego, hijo Vale, chavales Bien Venga, hasta luego ¡No! ¡Me pillo! ¿Sabéis lo que ha pasado? He intentado ir a por un tío He intentado ir a por un tío Nos vemos Y... Vale, vale Tranquilo que me pongo otra vez primero Ahí está, me pongo primero He intentado ir a por un tío Y justamente se me activa un turbo Y no me da tiempo a girar Me cago en mi pare, chaval Yo me cago en mi pare Bastante fuertemente Bueno, amigos Tranquilos Que no hay problema O sea, yo no sé cómo cojones Sigo primero O sea, ahí no se lo ha pasado nadie Viene un cocharampa Viene un cocharampa Viene un cocharampa ¡Canasta! ¡Tambas por chaco! Vale, vale, vale Perfecto, chavales Perfecto, perfecto Mira que salió ahí No me lo puedo Chavales, esto es un mohon O sea, esto es un mohonaco Esto es... Holy shit, man De verdad ¿Qué es esto, tío? Chavales, con esta caravana No llego yo ni a la vuelta de la esquina Verás, verás Verás, tú, verás Madre mía ¡No! ¡Atrá! Otra vez me ha pasado lo mismo Intento ir a por un coche Y se me activa el turbo Es que en verdad Me mola más que los turbos se vean Porque si no se ven No sé dónde están Y entonces giro a lo mejor Para chocar a alguien Y se me activa el turbo Y me jode completamente ¿Sabes? ¡Ay! Menos más Menos más Esto sigue como para esquivarlo Pero bueno Al final lo he esquivado Que es lo importante Vale, 6.18 Vamos terceros Chavales, solamente pido Por favor Me muevo primero, ¿eh? No sé cómo cojones Me acabo de poner primero Pero se han caído Se han caído las dos caravanas estas Chavales, solamente pido ¡Madre mía! Yo no sé cómo no me ha rozado Ese camión Venga, máquina Hasta luego Perfecto, chavales Perfecto, perfecto Vale, le he quisao Perfectísimo Perfectísimo, amigos Perfectísimo Me pongo primero No me creo que vaya primero Un caracara No, esto no va a terminar así, amigos Nos van a remontar Está más claro que el agua Ya sabéis que soy un completo desgraciado En los caracara Y obviamente Nos vamos a ganar Es imposible Por cierto, me traer el vídeo a likes, hermanos Si queréis más caracara Que si veo mucho apoyo Traeré más Y aparte Uy, que este es el segundo Venga, hasta luego, hijo Te queda bastante pa' pillarme Y aparte Suscribiros todos al canal Y activar la campanita, amigos Y las notificaciones Para no perderos ningún caracara Vale, va Vale Uy, el coche pincho Ese la valía ahí, ¿eh? Vale, perfecto Cambio un pincho O eso, creo A ver Esto de camión pincho Tiene poco, ¿eh? Esto de camión pincho No tiene mucho la madre Que me parió Verá tú para llevar esto Hasta el final, ¿sabes? Verá tú para llevar esto Es que me va a empujar A la mierda esta, tío Venga, hasta luego Tío Tío, un camión pincho Volando ahí, what the fuck O sea, vale Llevo un camión Ahora mismo No, por aquí voy yo No, chiquillo Vale, vale Nos ponemos detrás del coche rampa Esto nos viene genial Esto nos viene genial, ¿eh? No, 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 no Que no ¡No! He salido disparada Como si fuera esto Vamos Una onda expansiva Amigos Estaba a puntito De pasármelo, tío A puntito, loco La madre que me parió, ¿eh? Tan desgraciado como siempre, amigos Me va a pillar el coche rampa Me va a levantar Me vas a levantar, ¿verdad? Me la vas a liar Me la vas a liar Porque estás deseando, ¿verdad, amigo? ¿Verdad, amigo? Uy, los chavales Las que se han metido esos dos Las que se han metido, hermanos ¡Cuidado! ¡Dios! Chavales, solamente quiero llegar allí al fondo Tío, de verdad Es lo único que pido, tío Viene otro coche, pincho No me lo puedo creer Vale, no, no Me voy a quedar aquí ¡Choca, choca! ¡Choca, choca! Que me da igual Me da igual Porque me he puesto ahí Exactamente para que no me tiraras Sí, sí Mañana Te vas a dar la vuelta Mañana por la tarde, loco Joder Cada vez vienen más coches, pinchos, loco Chavales, está jodido la cosa, ¿eh? Va, este se cae Vale, no me choque, no me choque No me choque, lo tenemos, chavales Bien, bien, bien Me lo paso, me lo paso, me lo paso Uy, madre mía Fantástico Me encanta este juego Dos veces ya A punto de pasar Mi, mi, mi no mal Mi no mal que mi primero O sea, mi no mal que mi primero he dicho Y no me frustro Pero vamos, como yo fuera sexto Y me estuviera pasando esto Yo muerdo el mando Me como el mando, ¿eh? Me lo como Me lo habría comido ya Hace tiempo Venga, hijo Abran camino, por favor Gracias Pero, pero Un poquito de respeto, hijo Un poquito de Pero, ¿de qué te vale, loco? ¿De qué te vale Ese tortazo? Si soy un camión gigante O sea, si tú también te vas a A llevar el tortazo fuerte O sea, no entiendo de qué te vale Tío, ¿is visto cómo me ha levantado, macho? O sea, me ha levantado Siete mil metros, ¿eh? Otra vez Otro que viene a por mí Otro pesado Otro pesado Bueno Pues nada, amigos Aquí estamos Ay Vale, tengo un camión ahí delante Nada, nada Pero se la lian también Es que se la están liando Todos estos camiones Vamos, nos están haciendo un bullying Que me cago en mi pare Venga, va, por Dios No, si, si Me caerá un camión de la cabeza Del cielo también Si me va a terminar aquí Cayendo un meteorito en la cabeza Al final, verás tú Con la suerte que tengo Vale, voy a meterle un empujón a esto Pero, hijo mío ¿Por qué todos los camiones pinchos Van a por mí de repente, tío? De verdad De repente Todos los camiones pinchos A por mí a saco O sea Yo es que no lo entiendo Otro más Madre de Dios La calle aquí liada, tío Bueno, y Poco se habla de lo que pasó antes Que cuando consigo Escapar de todos los camiones pinchos De repente viene por detrás Una manada de De caravanas Y me revientan todas O sea, fue brutal ¿Qué va a pasar ahora? No, no, dime ¿Qué va a pasar ahora? Normal, hombre Ah, no Espérate Que todavía esto no ha terminado Y os sois lo peor Os odio Ahora mismo No, 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 no Ahora mismo os odio, tío Es que os odio Venga, venga, máquina Venga, sí, sí Date la vuelta Date la vuelta A ver si me tiras Crack Venga Pa casita Pa casita llorar Pa casita llorar Que es tarde, loco Vale, chavales Me pongo primero Genial Voy a coger al camión Que venga por aquí El que va a segundo Lo voy a reventar 20.000 veces Va, eh Vale, vale, vale Cuidado Lo, 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 lo Lo que hay aquí liado Vale, ay, mierda Se me ha pasado el camión Se me ha pasado Uy, lo chaval La que le he metido Venga, 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 venga Venga ¿Cómo me flipa Que el camión este se la haya pegado? Bueno, pues no se la ha pegado Es que encima tienen suerte Es que encima Los de típica al perso Tienen suerte, amigos Madre de Dios ¿Esto qué es? Se vino, eh Quita, hombre Se vino, amigos Me flipa este vehículo Me flipa con toda mi alma, tío Y yo la caravana que hay aquí De vehículos grandes, hermano Uff El camión este ¡Nombre, no! El turbo este Me ha tirado ya 20.000 veces ¿Qué? Como cojas ese turbo Con la rueda de doblas Y tengas un camión Se te va la mierda Porque claro Si fuera un deportivo Pues te da más tiempo a girar Pero claro Si es un coche de estos Comemos caca, tío Venga, va, chavales Voy primero No hay problema 10.18 Vamos muy bien Cuidado, cuidado, cuidado Me cago en tu pare Pero bueno, no pasa nada Al final un coche de rampa Tampoco me levanta mucho Porque este coche es militar Y que es una barbaridad Va, eh Mira los camiones Te tienen una suerte, chaval Yo flipo, eh Yo personalmente flipo ¿Vale? Cuidado, cuidado, cuidado Que no me quiero Caer, tío Nada, viene un coche de rampa Viene un Rezar Rezar todo lo que sepáis, amigos Rezar todo lo que sepáis Pues no ha servido para nada Tengo una Voy primero Pero es que estoy teniendo Una mala suerte, tío Que da asco, eh O sea, cada vez que estoy A puntito de llegar Me tira algo 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 me tira Mira, si aquí me choca La verdad es que me la trae flogada Porque lo único que va a pasar Es que voy parlando un poquito Madre mía Es que, madre mía Cómo gira esto también Esto gira más mal Es que mira qué troncho, eh Es que vaya troncho de vehículo, hermano Venga, hermano Hasta luego Venga, va, chavales Va Te exploto Sí Envestidme Envestidme con cochecito Venga, envestidme, por favor Que me flipa Me flipa petar a peña ¿Tú también quieres? ¿Tú también quieres que te explete, mi niño? Venga, hasta luego, yo Un desgraciado Ay, que no me caío 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 ¡Loco! ¿Qué os pensabais? Que iba a ser otro Un desgraciado, ¿no? Yo también me lo pensaba, la verdad Para que no... No, no, no Aquí... Unlo, hola El segundo, el segundo No, aquí me niego, eh Estoy... Hasta los huevos De caerme Cuando estoy a puntito de llegar Pero hasta los huevos Que estoy Vale, tenemos aquí delante El primero Me han adelantado, eh El señor Tuba Y lo tenemos justamente delante Así que vamos a ver Si él nos cubre un poco Vale, vale Se ha llevado el tortazo del camión Me parece estupendo y fantástico, tío Me parece estupendo y fantástico Imagínate Madre de Dios No sé Ojalá te caigas Es que, tío Para que... Ahí está Ahí está Así me gusta Para que sientas al menos un poco Lo que yo siento, ¿sabes? A mí me las caravanas No, no, si me va a caer una caravana En la cabeza y me va a tirar ¿Verdad, tío? Vale, chaval Hemos llegado Genial, genial Esto nos viene genial, tío Madre mía La moto está tirada, en verdad, eh O sea, la moto parece que Ay, no Va a ser muy frágil Pero al final Con la moto al final No te pueden tirar Esquivas Que flipas, habéis visto Y al final llegas del tirón ¡Uy, Dios! Bueno, bueno, bueno La moto está moladera, eh Bueno, espérate Que están lloviendo coches del cielo ¡Madre de Dios! Me siento como una pelota ahora mismo O sea, me siento como un balón de fútbol ¿Habéis visto? ¿Cómo me ha caído una caravana en la cabeza, tío? O sea, vosotros sois conscientes De que me ha caído una caravana en la cabeza, tío ¡Pasa ya, pesado! ¡Madre de Dios! Vale, vale Vale, camión Dime qué es el camión, pincho Dime qué es el camión, pincho Vale, bien 12.18, chavales Lo estamos haciendo muy bien Lo estamos haciendo muy bien ahora mismo La verdad Vale Venga, Cosi Hasta luego, hijo Nos vemos Además que se va a ver otro Contra la pierna de Luigi Le han metido un rodillazo a Cosi Que flipa Venga, venga, venga Vamos a ver si conseguimos darle cañita El primero no lo veo Tiene que estar por ahí delante Vale, ahí viene el primero, eh No, hombre, no Yo quería liarsela al primero Y al final me la han terminado liando a mí ¿Por qué la vida es tan dura, tío? Esa es la primero Esa es la primero que va con la moto Chavales, no nos pueden tirar Si nos tiran El primero nos puede pillar Pero muy fácilmente Así que, por Dios Vale, bien, 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 bien Muy bien Madre mía Vale, prefiero reaparecer De aquí a que yo Freme Me dé la vuelta Y hace, me han pasado siete años Chavales Es que el segundo encima Viene con el camión, pincho No me va a dejar No me va a permitir No me va a permitir Pasa, 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 loco, pasa Pasa, pasa, ahí está Ahí está, chavales Nos vamos a poner detrás de este hombre Y a rezar Un poquito Este es el segundo Ese es el segundo, vale Menos mal que parece que no se ha dado ni cuenta De que estaba yo ahí Así que, genial Por favor, solamente pido un poquito de respeto Y que no me tiréis, vale Por favor, camioncito, camioncito Somos de la misma familia Aquí ya no me la olían Ahí está Genial, chavales, genial Esta pasada es complicada, eh Vale Hola, el ruiner ¿Me subo encima de un camión? Oye Molaría, eh A ver, a ver A ver, ahí está Aquí está moleo, tío Pero puedo así subirme Os lo digo muy en serio Si vamos recto Me puedo subir arriba de un camión perfectamente Lo que pasa es que no me va a dar tiempo a pillarlo Holy shit Holy shit Holy shit No, hombre, no Joder, me voy a quedar con la gana de subir por un camión, tío ¿Qué te pasa a ti, eh? Venga, pequeñito Hasta luego Vale, chavales Bien, bien, bien Venga Que pensabais que me ibas a chocar, ¿no? Pues otro día, amigos Vale, chavales Estupendo Coche, rampa otra vez 15.18 Esto está hecho, eh No, porque el segundo viene por aquí Vale, vale Viene con un camión pincho Hay que liarsela, eh Además es este Es este Es este Venga, máquina Jejeje Lo he mandado para cuenca, amigos Fantástico Ostras La que les he metido a los dos Me tienen que tener una rabia Encima, chif Me tienen rabia todos los que tienen camiones, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que ya llegamos, ¿no? Ostras La que hay por ahí y ya Ostras 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 Brutal O sea, 20.000 camiones aquí, chavales Vale Hay que llegar allí y ya ganamos, eh Pero, bro Pero, bro, ¿qué tipo de broma es esto? Vale Vale, sí que verá que no sé ni dónde estoy Ah, muy bien Jeje Tengo un camión pincho aquí al lado Vale, vale Fantástico Vale Chavales No quiero morir, por favor No quiero morir, por favor Venga, venga, que la ganamos Hace tiempo que no ganó un cara a cara, chavales Va Vale, bien frenado, bien frenado Vamos, que la ganamos ¡Vamos, vamos! ¡Hop! Buenísima Por favor ¡No! ¡No! Vaya ahorita la abuela Chavales, yo me cago en mi padre La verdad Qué mal, tío Me voy detrás de este camión Me voy detrás tuya, loco No, no Me voy detrás tuya Pero, bro Ostras Creo que me estoy arrepintiendo un poco De detrás tuya No me fío yo mucho ¡Eh, loco! Es que no me da Madre mía Qué fuerza tengo con la bici Chavales, no me da tiempo De reaccionar con esta bici O sea No sé Muy inestable Por favor Un poquito de respeto ¿No? Madre de Dios Vale, vale, vale Tranquilos Tranquilos Vale Chavales, me han fallado Un montón de coches grandes O sea, realmente Me encanta cuando Con mi mente Puedo levantar vehículos O sea, me flipa Me fascina, eh Cuidado O sea Cuidado Vale Ese es el segundo Sí, sí Ese es el segundo Vale, le voy andando de paliza, eh Fantástico Vale Guay Me encanta que me pase por arriba Cambio de pincho Llegamos, eh Chavales, esto está ganado No me lo puedo creer Chavales Vale Digo, verás Justamente cuando caigo Cae un camión Me revienta la cabeza Ya me esperaba cualquier cosa Chavalitos Papi Danny Venga, casi Hasta luego Papi Danny Se va a llevar la victorieta Por fin Hace tiempo que no van Que no van a un cara a cara, eh La madre que me he parido, tío Ahí está Pues nada, chavales Por eso me ha encantado Espero que dejéis muchos likes Por esta victoria tan épica Suscribiros al canal A tope Si yo os suscribís un montón En 24 horas Traeré otro cara a cara mañana Y nada Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós Adiós, adiós